Hola Felipe, bienvenido a Literatura Andaluza en Red. Muchas gracias. Su literatura tiene uno de sus sellos personales que reconoces enseguida, un signo de excelencia. ¿Es algo que busca a la hora de escribir? Bueno, uno procura escribir lo mejor que puede, pero yo creo que los rasgos esenciales y cualquier escritor son fortuitos. El escritor tiene un modo de concebir el estilo, de concebir la frase, de concebir la expresión. Y no es tanto una cosa que uno busque como que uno encuentra. Uno tiene unos maniaguismos a la hora de escribir, tiene unos modos, unos modales, y eso se acaba transparentando si hay suerte en la escritura. Digamos que la idea es no acogerse a un estilo estandarizado, sino buscar o encontrar unos rasgos propios dentro del tratamiento de lo literario. La infancia, el paso del tiempo, la juventud perdida, son temas recurrentes en su obra. ¿Por qué? Pues supongo que a falta de otros. Bueno, el desentrañamiento del tiempo, del paso del tiempo, quizás sea uno de los misterios más persistentes de la literatura, de la poesía sobre todo. Y a mí es un asunto que me distrae y que intento desentrañar, no sé si con éxito o mareando un poco la perdiz, pero creo que es uno de los temas esenciales, sobre todo de la poesía, de casi todos los tiempos. ¿Qué es lo primero que recuerda haber escrito con intenciones literarias? ¿Con intenciones literarias? Pues yo creo que una novela. Empecé ahí con 13 o 14 años, que es una edad bastante mala para empezar a escribir una novela. Y si es mala para empezarla, peor es para terminarla. No la llegué a terminar porque no es lógico y natural. Pero eso fue lo primero que escribí con un propósito literario. Fue algo que por supuesto me desbordaba, que no sabía cómo abordarlo y que tuve que abandonar. Pero creo que fue el primer gran proyecto frustrado, pero el primer gran proyecto literario que me planteé. ¿Y dónde surge ese interés? ¿De dónde vino con 13 años ya a querer escribir una novela? Pues yo creo que las vocaciones son siempre un tanto misteriosas. No tienen un detonante localizable. Yo creo que es una suma de factores que se van acumulando y al final desembocan en esa vocación concreta. Yo de todas formas desde pequeño sí tenía interés por la lectura y por la escritura. Me gustaba escribir, me gustaba leer. Y bueno, hay quien dice que quizás la escritura es una perversión o una deformación del lector. Y esto siempre que sea así. Cuando uno empieza a escribir lo que intenta hacer es imitar aquello que le ha gustado. Algo que ha leído y te gusta intentas hacer algo similar o idéntico a aquello. Y yo creo que esa desviación puede ser el principio de una actividad literaria más o menos sostenida en el tiempo. El adolescente quiso ser como Jimi Hendrix. ¿Como quién quiere ser ahora Felipe Benítez Reyes? Pues no sé, a lo mejor como Jimi Hendrix, pero vivo. No sé, yo creo que uno es un adolescente siempre tiene una proyección de la personalidad, ¿no? Siempre tienes tus ídolos. Ya luego, pero bueno, te das cuenta que tienes que ser irremediablemente quien eres y procurar establecer una conciencia coherente con respecto a ti mismo, unos parámetros de comportamiento, unos parámetros morales. Y establecer ese espejismo de la identidad, ¿no? Porque al fin y al cabo son unos seres cambiantes, un continuo cambio. Y por otra parte estamos obligados a mantener ante nosotros mismos y ante los demás un simulacro de identidad estable. Y bueno, eso me parece una de las cuestiones también más fascinantes del ser humano. Ese afianzamiento necesario, ineludible del yo, frente a ese fluir continuo que somos, frente a ese no saber ni siquiera, al fin y al cabo, quiénes somos. Su espíritu crítico y su sentido del humor son dos características destacadas de su obra. De hecho, su novela El pensamiento de los monstruos, de bocas risas, carcajadas, gracias a ese policía filósofo, sus extraños amigos. ¿Por qué le interesa tanto el humor? Bueno, yo no sé si esa es una novela de humor. Un amigo me decía que era una novela muy divertida sobre la muerte. A mí el humor no me interesa por el humor, quiero decir, a mí no me interesa contar chistes en lo que escribo. Lo que sí me interesa es conciliar la gravedad que hay en cualquier existencia y la comicidad que hay en cualquier existencia. Entonces, yo lo que procuro es conjugar las dos cosas. Nadie es sublime y nadie es ridículo. Todos somos una mezcla de esas dos condiciones. Y yo procuro en las novelas fijar un punto intermedio, un punto de intersección entre ese aspecto sublime y ese aspecto cómico que tiene la condición humana. Tiene unas cuantas novelas excelentes y una verdaderamente prodigiosa, El novio del mundo. ¿Piensa qué es su novela más conseguida? Pues no lo sé, porque es una novela de la que no me acuerdo mucho, porque la escribí hace 17 o 18 años y se publicó hace ya 15 años y no tengo un recuerdo difuso, no tengo que hacer más libros. No lo sé, es una novela que sí recuerdo haberlo pasado bien mientras la escribía, con un personaje que creo que más o menos le dio una configuración creíble dentro de lo disparatado que era el personaje de por sí. Y bueno, para eso te digo que el recuerdo que tengo de la novela es muy difuso. Me da un poco de miedo releer los libros que he escrito, porque igual no se corresponden ya con la idea que uno tenía de ellos o el propósito que uno tenía cuando los escribió. Yo disfruté, por ejemplo, leyendo mucho humo y hace poco leí en algún sitio que era tu novela en la que no te sentías o no tenías la sensación a la hora de sentirte tan cercana o tan querida. No, yo es una novela que no la tengo mucha simpatía, porque yo creo que la escribí en un registro que no era el mío. Entonces no me acabo de reconocer demasiado en la escritura de esa novela. Eso suele pasar, ¿no? Hay veces ni que... ya me pasa menos. Pero bueno, en que uno mejor cede ante la tentación de un registro que no es el tuyo, habituarse, que no es el que tú dominas. Y entonces te sale una especie de producto híbrido que uno acaba de reconocer en él. Acaba siendo una especie de espejo reformante, ¿no? El novio del mundo es una novela desoladora y divertidísima a la vez. ¿Cómo se consiguió aunar estos dos? Bueno, lo que te decía antes, quizás por buscar esa confluencia entre lo terrible y lo humorístico, porque lo terrible por sí solo acaba desembocando inevitablemente en el patetismo, en la solemnidad. A mí me da mucho miedo eso. La literatura solemne envejece muy mal y muy pronto. El registro, digamos, terrorífico a la hora de escribirse, el intentar ceñir técnicamente al lado oscuro de la vida, eso pierde credibilidad, porque la vida no es así, la vida es un contraste, no es solamente una cosa. Y ya te digo, yo lo que procuro, creo recordar que procuré en esas dos novelas que tú citas, es precisamente eso, esa mezcla de esos dos factores que en apariencia son contradictorios, pero que luego en la vida real son complementarios. Su obra poética completa se ha publicado en 2009 con el título de libro y de poemas. ¿No le dio vértigo ver publicada toda su obra poética en un solo volumen? Bueno, eso no es lo peor, es que se publicó bastante antes, tengo recopilaciones previas. No, bueno, vértigo no, siempre, cada vez que publica un libro, exactamente vértigo no, pero un poco de mareo, sí, un poco de mareo metafísico, pero, porque, curiosamente, a medida que pasa el tiempo, uno se va volviendo más prevenido con respecto a lo que escribe, cada vez tiene menos convencimiento con respecto a lo que hace. Y bueno, lo que pasa es que los libros recopilatorios, en este caso de poemas, son inevitables, son cosas que va atrayendo la edad, y yo creo que todo va formando una especie de dibujo unificado, en el que hay tentativas fallidas, en el que puede haber algún acierto que te abre una serie de caminos que luego sigues. Eso forma parte de la trama, ¿no?, los errores y los aciertos. Entonces, enfrentarte a tu obra poética completa, lo que implica es enfrentarte a esos supuestos aciertos y a esos errores evidentes. Pero te das cuenta de que todo, supongo que aplicándole un poco de filosofía exótica, todo forma un todo. ¿Es las identidades su mejor poemario, además del último? La crítica parece que así lo ha dicho. No, sí, claro, cuando uno escribe uno se plantea, digamos, el resultado no es tanto, lo plantea si es mejor o peor que uno o que otro, uno plantea si más o menos has conseguido hacer lo que pretendías hacer. ¿Y lo pretendiste con las identidades? Yo pretendía escribir un libro de poemas. No sé, yo no sé si es el mejor, porque vuelvo a lo de antes, ¿no? Todo es consecuencia de todo lo anterior. Y uno tiene que hacer también una especie de ejercicio retrospectivo cuando escribo un libro, ver lo que ya has escrito previamente, no repetir asuntos, no repetir esquemas estilísticos, no repetir tus propias manías a la hora de estructurar un poema. No lo sé, en ese libro ensayé también en otros registros de voz, precisamente porque, digamos, la meta de cualquiera que escribe es conseguir una voz propia, una modulación propia. Pero luego se da la paradoja de que intentas modificar esa voz propia. Una vez que la consigues, intentas salirte de ella, inventarte otra cosa porque hay que contar también con un factor no tanto melancólico, que cualquier autor acaba cansándose de sí mismo. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de un poema para Felipe Benítez? Hombre, uno sabe cómo se puede estructurar un poema, un poema que empiece bien, que termine bien, que tenga un desarrollo más o menos consecuente, pero eso no es garantía de nada. En un poema casi siempre hay un factor, digamos, de condición casi esotérica, que no maneja ni quien lo escribe, por mal que sea decirlo, por mal que sea recurrir a lo esotérico. Pero hay ese factor que hace que un poema funcione aunque no sea un poema, digamos, técnicamente perfecto y al contrario, hay poemas técnicamente perfectos que no nos dicen nada y que nos dejan completamente fríos. Por eso digo que ese factor indefinible es el que decide que un poema funcione como tal poema o que no funcione en absoluto. En Cádiz, desde el coloquio y la expresión inesperada es casi una señal de identidad. ¿Por qué la provincia de Cádiz da tantos y tan buenos poetas? Bueno, excluyéndome yo, quizás porque en Cádiz hay mucha preocupación por la expresión, ¿no? Por no acogerse a unos patrones previsibles de expresión. El carnaval, por ejemplo, es una muestra de progreso. Entonces, yo creo que tenemos cierto orgullo lingüístico a la hora de expresarnos y si te pones a pensar en una serie de autores gaditanos no es casual que haya esa preocupación tan constante por el lenguaje, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Fernando Quiñones, en Caballero Donal, en Carlos del Mombro de Odi, en Ángel García López, muchísimos, ¿no? Eso puedo citar a los más clásicos de Valverde, por supuesto. Entonces, en todos hay una intensificación, digamos, de esa voluntad de estilo. Y no sé, supongo que será casual, o será una tradición, porque no creo que el clima de ese tipo de cosas, pero sí, es verdad que hay una tradición de... En Cádiz parece que hay más cohetas que el Héctor, incluso. Es posible. Sería un dato optimista o pesimista según se mirase. Según se mirase. Eso, no lo sé, pero es verdad que lo hay. Si nos ponemos a analizarlo, la razón o la motivación no la sabemos, pero, digamos, el resultado sí. Yo creo que es muy claro. Ha traducido autores como Nabokov, Elliot. ¿Qué aprende de los poemas de los otros? Bueno, yo en realidad traducir, traducir... Es el primer libro de Elliot porque... A mí Elliot es un poeta que me gusta estando en el lado opuesto de lo que yo hago, o aparentemente opuesto. Y entonces me preguntaba, yo mismo me preguntaba, por qué me gustaba tanto la poesía de Elliot cuando en principio no tenía mucho que ver con la mía. Y creo que cuando te pones a traducir a un poeta es una manera de inmiscuirte, digamos, en lo más secreto de sus mecanismos a la hora de componer un poema. Bueno, bien, por mucho que lo leas hace que no te pones a un poeta extranjero, hasta que no te pones a traducirlo y no te metes realmente en, digamos, en los laberintos y en los sótanos del poema, en ver cómo se ha hecho aquello. Traducir en gran medida es como... como despansurrar un juguete y ver qué tiene dentro, ¿no? Cuál es el mecanismo que hace que el juguete ande o se mueva. Traducir poesía viene a ser prácticamente eso. En oficios estelares, publicado en destino, hace un repaso a 26 años de relatos, aunando en este libro todos sus libros anteriores, además de uno inédito. ¿Qué le interesa del cuento? Hombre, digamos, el interés del cuento, en principio es un interés muy práctico, que es muy corto, que se resuelve con más facilidad que una novela. Aparente. Una facilidad aparente. El cuento es un género complicado, porque, hombre, tienes que resolver en muy poco espacio para tener una historia completa. Tenemos que tener en cuenta que un relato tiene un tramo previo que no se cuenta, se cuenta, digamos, un espacio de tiempo, un espacio de acción mínimo, y luego yo creo que el buen relato es el que empieza realmente cuando termina. Nada que ha terminado es cuando el relato empieza a reverberar en la conciencia del doctor. Y sigue pensando sobre él. Es un mundo abierto, digamos. Tú das una pista, el relato es una pista, mientras que en la novela sí es un mundo cerrado, pero en el relato das una pista, luego eso tiene que reverberar y dejar ahí una especie de misterio latente en que yo leo. Es un género difícil, pero a la vez muy agradecido. La escritura de una novela sí tiene sus momentos de tedio, tiene sus momentos de desaliento, pero un relato, cuando consigues terminarlo, suele ser bastante satisfactorio. Su último libro de cuentos, Cada cual y lo extraño, es un delicioso calendario vital y literario con muchas sorpresas. No, eso es una estructura, digamos, concreta para este libro. Y era una forma de darle unidad, ¿no? Hacer un relato por cada mes del año que tuviese algo que ver con cada mes del año, algo dramático de cada uno o dos meses del año. Pero, bueno, es una fórmula que sirvió para este libro, pero que para el próximo, si hay un próximo, tendré que inventarme otro. ¿No oculta su admiración para Borges? ¿Nunca? No se deben ocultar las admiraciones. Yo creo que la admiración es un sentimiento muy noble. Y yo a Borges lo leí cuando era un muchacho me deslumbró. Lo leo ahora, que yo soy un señor mayor, me sigue deslumbrando. Entonces, yo creo que el hecho de admirar, yo digo, es una actitud de nobleza y de reconocimiento, ¿no?, a los maestros. La literatura es una cadena y todos tenemos nuestros padres, todos tenemos nuestro árbol genealógico. La peculiaridad de que ese árbol genealógico nos lo hacemos nosotros mismos poniendo a quien nos parece en ese árbol, ¿no? Y Borges sigue siendo uno de los autores que leo con más placer. Ha reconocido en muchas entrevistas que se fija bastante en los que le rodean. ¿Qué ve a su alrededor? Pues, yo creo que el escritor es un espía de la realidad bastante chapucero. Chapucero en el sentido de que interpreta la realidad de un modo que no tiene nada que ver con la realidad. Uno observa comportamientos de desconocidos y a partir de ahí puede incluir una historia o le atribuye una historia a esas personas que tienen su vida propia y que no tienen nada que ver ni con su literatura ni contigo. Pero, sin embargo, ya digo, uno intenta convertirse en esa especie de ficón continuo y en adivinar historias donde a veces las hay y donde a veces no las hay y si no las hay se las inventa. No tiene nada que ver con la realidad pero que es el detonante que puede ser el detonante del muestre que quieres escribir. Se prodiga mucho en las redes sociales y en su blog. ¿Qué le aportan estas apariciones en la red? Pues, yo creo que nada. Porque, hombre, eso, tú me preguntabas antes por el vértigo de publicar un libro. El vértigo realmente es ese. El vértigo es cuando publicas algo y alguien comenta eso que tú has publicado y resulta que el comentario está completamente desviado porque no tiene nada que ver con la intención que tú tenías al escribirlo ni al publicarlo. Eso es lo que sí da un poco de vértigo. Esa reacción, digamos, directa, inmediata de quien lee un texto tuyo que antes de existir las redes sociales te llegaba algún comentario aislado, algún comentario esporádico de alguien que había leído aquello. Pero ahora es que tienes una respuesta inmediata y a veces una respuesta que te deja bastante descovocado. Es usted un colaborador habitual de revistas literarias, ha sido director de Renacimiento, de Fin de Siglo. ¿Qué le aportan estas colaboraciones a su carrera literaria? Bueno, las revistas yo creo que están bien sobre todo para los escritores que empiezan. Porque es un modo de ir tanteando el territorio, de ir intentando buscar la atención de los lectores más avisados, más atentos. luego, pues bueno, se convierte en una salida para el trabajo que se sujetan a las dimensiones de los trabajos que se publican en una revista, conferencia, un adelanto de un libro, de un poema, un comentario sobre un libro, unos aforismos, un relato. A mí me gusta mucho las revistas literarias, ya casi no quedan revistas literarias en papel, y a mí eso me parece una pérdida significativa y bastante lamentable, porque las revistas siempre han cumplido su función, además de ir alternando autores reconocidos como autores con piezas, y toda esa mezcla daba un dibujo muy vivo de lo contemporáneo, de lo que se está haciendo en cada momento histórico. Pero bueno, parece ser que eso ya no tiene mucho arreglo y las revistas ahora casi todas se publican en la red, pero a mí me resulta muy confuso, leer en pantalla y ya me he acostumbrado a leer en papel, pasar las páginas, a ver dónde está cada cosa y no sé, me parece me parece ya digo una pérdida lamentable el hecho de que vayan desapareciendo prácticamente casi todas las revistas y te lo digo. ¿Sigue siendo la impaciencia uno de sus mayores defectos? Sí, es posible. Lleva, bueno, uno va aprendiendo, uno va aprendiendo de sus defectos intentando convertirlo en defectos virtuosos dentro de lo que cabe. Pero sí, además yo siempre se lo digo a los doctores que empiezan que no hay que tener prisas por nada, uno comprende que si alguien joven publica y escribe un libro el primer impulso es echarlo fuera cuanto antes que se publique que se lo comente que lo comente a la gente que lo lean sus amigos y los desconocidos pero hay que tener en cuenta una cosa, un libro si se deja reposar un año por ejemplo ese libro una vez que lo repase y consiga convertirte el lector de tu propia literatura el libro ganará, siempre ganará. Digamos que uno cuando termina un libro ha estado más o menos al 70% de sus posibilidades y ese 30% de posibilidades te lo da el reposo del libro ese 30% es fundamental ¿no? Verlo con otros ojos como has dicho Sí, sobre todo verlo con la frialdad del doctor del que ha salido ya de un trance de escritura porque la escritura también obceca de hacer el todo con cierto ofuscamiento hay que dejar ese tramo de reposo y de distancia respecto a lo que nos vive ¿Qué actitud debe tener un escritor respecto a su obra? Bueno, por una parte respetuosa yo creo que la literatura no se le debe perder nunca el respeto saber que el hecho de haber escrito algo que no esté del todo mal no es garantía de que lo siguiente vaya a estar bien entonces yo creo que la prudencia es una virtud que le hace bastante bien al escritor que piensa de su trabajo supongo que algunas cosas han salido pasables y otras han salido no pasables si uno se para pensar demasiado en el valor de lo que ha escrito pues a lo mejor el balance es desalentador no lo sé por eso quizás uno intenta evitar lo más posible ese tipo de malos pensamientos y por último ¿qué le puedo preguntar que no le hayan preguntado ya? pues la cuarta pregunta la le hiciste muchas gracias 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 gracias